Me gustan mucho los gallos, me gusta mucho pasear Las mujeres lo persiguen, dinero trae pa' gastar Y en los palenques de gallos, da gusto verlo jugar Humilde como ninguno, como amigo es muy sincero Alegre y enamorado, él es un gran caballero Amarrador de los grandes, un excelente gallero Le gusta tomar cerveza, contento con los amigos No le gustan las traiciones, Fernando es muy decidido Las mujeres y los gallos, los vicios que él ha tenido Allí en el South de la Pragua, donde este amigo naciera Estado de Michoacán, huétamos su linda tierra Pa' que sepan de quien hablo, su nombre es Fernando Sierra Cuando la gente se entera Que él es el amarrador Ya no hay apuestas en contra, conocen bien su valor Saben que el gallo que suelta, seguro es el ganador En este mundo del juego, muchos han ido pasando La historia ha juzgado a muchos, también vale recordarlo Si quieren saber del tema, pregúntenselo a Fernando Ya me voy a despedir, ya les cante este corrido Adiós el South de la Pragua, siempre lo llevo conmigo Adiós a Fernando Sierra, siempre ha sido un gran amigo Adiós a Fernando Sierra, siempre ha sido un gran amigo Adiós a Fernando Sierra, siempre ha sido un gran amigo